Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up y al podcast número 72, abril segunda parte Antes de empezar, tengo que entonar un mea culpa, que me ha llovido alguna que otra hostia y tengo que aclarar lo que dije en el programa anterior, así de esoslayos, aunque sea Pero joder, es que estamos en un país, en un mundo actual lleno de ofendiditos, macho y uno ya no sabe qué decir, ni si es en tono jocoso, si es una coña o una realidad como un piano de grande, pero voy a disculparme, va en serio La semana pasada hice referencia a los metalpacos, un tono que algún que otro oyente y compañero me dijo, no te pega, tú generas buen rollo y eso divide Esa palabra, ese comentario de un compañero me dio a la reflexión y es verdad, correcto, es un poco desafortunada Aparte que en el grupo donde estamos los Metal Podcast United, aprovecho y saludo a Lozano de Radio Hard Rock Podcast, a Eddie de la novena dimensión, a Raspu, Skal y Cuervo de Planet Heavy y a Eric de Metal Fever Pues también me tiraron de la oreja, como compañeros, ojo, ahí nos decimos de todo Aunque últimamente no sé por qué estéis publicando en el grupo Rollos Culinarios, macho Iros a MasterChef, joder, empiezo a indignarme porque es que no tengo ni puta idea de cocinar Y claro, me siento desplazado, cabrones Pues eso, que lo de los metalpacos sí que puede sonar a tono despectivo Aunque yo no lo dije con esa intención Ya que siempre me he referido a los que están, y permitirme decirlo así, estancados en una línea temporal del pasado En el cual siempre los he denominado, con todos mis respetos, los All School Y digo con todos mis respetos, porque yo pertenezco a ese grupo, como casi todos nuestros oyentes Así que mis respetos a todos los All School Y de mi boca, esta es la última vez que lo vais a escuchar Se acabó eso de los metalpacos Saludos también a todos los oyentes y radioescuchas De las radios en streaming donde emiten Honshub Siempre las digo en el orden de fecha de cuando empezaron a emitirnos Como son Rock FM en Costa Rica Radio Free Rock, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, La Jungla Radio Sor Radio Crimen en Argentina y Rock Invierzo Estamos más que contentos Redes sociales, formas de contacto y más cosas en Honshub.es Pues vamos a empezar, que la semana ha venido cargadita Comenzamos y ya contamos con ellos en el programa 67 Marzo segunda parte, con los fineses Plastic Tears Ya tienen publicado su cuarto larga duración llamado Ancense for Misfits Y este lunes pasado lanzaron el vídeo single de este tema que os proponemos para iniciar el programa Look of Lies Escuchamos a Plastic Tears Self Destruction Angel La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También pasaron por el programa los siguientes invitados hace justo un año, en el programa número 9. Estos días atrás han publicado un nuevo single y vídeo llamado Big Day y además anunciaron en redes sociales que habrá gira en UK y en Irlanda. Creo que para noviembre, creo recordar. Solo ver el cartel de giras, conciertos, fechas... ¡Uff! Algunos de verdad se nos ponen los pelos como escarpias. ¡Queda poco, chicos! ¡Queda poco! ¡Escuchamos Big Day a los White War Sons! ¡Suscríbete al canal! 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 No te vayas, no te vayas todavía, que vas a hacer el trío de golpe. Madre mía, tío. Insolentes. Qué pasada, Adri. Y además con Alfredo Piedrafita como invitado. La verdad es que este tema me ha transportado, macho. Bueno, este y el que viene. Pero este salir por patas me recuerda mucho al Bonnie, a una época mía pasada. No sé si será porque lo tenemos muy presente. Pero realmente me ha encantado Insolentes y este salir por patas. La verdad es que para mí es una pasada. Es un honor poder presentar este tema de Insolentes desde Castellón, que nos viene este pedazo de grupo. Es un honor porque Juanma aquí se me ha emocionado. Y fuera de micro, hablando antes cuando estábamos preparando todo. La verdad es que el hombre se me ha emocionado. Me ha empezado a hablar y tal. Y la verdad que este tema se lo quiero dedicar en forma personal a todo el grupo. Que forma Horsa, toda la familia de Horsa. Pero también es muy especial a Juanma porque este hombre se me ha puesto aquí con la patata al rojo vivo. Y este tema lo vamos a hacer muy suave porque queremos dar un abrazo enorme a este pedazo de grupo. Ellos son Insolentes desde Castellón. Este grupo formado por Juanjo, Miguel, Luca, José, Iñaki, Ole, Bandera. Nos quitamos el sombrero. Nos ponemos pie para recibir. Que no vamos a salir por patas, pero el tema es titulado Salir por patas. Una puta belleza. Una pasada de tema. Así que, Juanita, sube el volumen, dale a play. Y chicos, chicas, perros, gatos y demás familia, como queráis, hacerlo de pie, sentados, haciendo la ola. Pero vamos a disfrutar de este temazo de Insolentes Salir por patas. Señores, a vuestros pies. Buenas, somos Insolentes y queremos mandaros un saludo desde Castellón para todos los seguidores de Horsa. Despertar, mantener la verticalidad. Disfrutar de todo aquello que estábamos perdiendo. Quisimos bebernos la vida de un trago Y sin darnos cuenta se fue derramando Perder los papeles es tan necesario Para seguir en pie Para seguir en pie Y si hay que salir por patas No sería la primera vez No sería la primera vez Si rompemos la baraja No sería la primera vez 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 Recuerdos Solo me quedan recuerdos En el fragor de una pasión O en jeringuillas compartidas ¿Qué más da? Y si hay que salir por patas No sería la primera vez No sería la primera vez Si rompemos la baraja No sería la primera vez No sería la primera vez Y si hay que salir por patas No sería la primera vez No sería la primera vez Si rompemos la baraja No sería la primera vez No sería la primera Adri, qué bueno, pero qué bueno los lasers Un honor que se pasen por Honsa Para visitarnos Una pregunta Tú no habías nacido aún, ¿no? Cuando los vipuzcanos debutaron En el 82, creo, ¿no? Bueno, bueno Y para terminar Y para terminar Otra vez Que es que ya no me siento Ya no me siento Porque es que Es otro honor Es otro orgullo Tener aquí A este pedazo de grupo De los vipuzcanos Le dice Que yo no había nacido Que es verdad Que como dicen Del 82 Si es que yo no había nacido Si es que yo no había nacido En el 86 Y ahí siguen Ahí siguen Con este tema titulado No podrán Si es que Lo define muy bien No podrán con nosotros, ¿no? Pues estos tíos Son de hierro forjado Joder Estos son de acero puro Este grupo formado por Félix, Toño, Miquel E Ibi Es que estos mascos Son una hostia Me quedan con la hostia Así que Vamos a disfrutar De este temazo De Leice Nos ponemos en pie Para recibir este temazo Titulado No podrán Hola a todos Soy Félix Laza Del grupo Leice Y gracias a los amigos De Homes Up Os venimos a mostrar El nuevo tema Que acabamos de sacar Como adelanto De lo que será El próximo disco De Leice Que saldrá Pues en el último trimestre De este 2021 Lo podréis escuchar En su podcast también Y nada El tema se llama No podrán Cuidaros mucho todos, ¿eh? Aupa Leice Nos vemos en los escenarios Agur No podrán Cerrar todas las bocas No podrán Parar todas las manos No podrán Tapar todos los ojos Esta vez No podrán Con el frío Que amputa el aire A través de la rebelión No es estar En contra de nadie Es luchar por la situación No podrán Errar todas las bocas No podrán Parar todas las manos No podrán Tapar todos los ojos Esta vez No podrán Arrasar La red de mentiras Arrancarles la impunidad Son las cosas Del Estado Y en su nombre Te han pisado No podrán Cerrar las bocas No podrán Parar las manos No podrán Tapar los ojos Esta vez No podrán No podrán Y todos los días Deja de llorar Que algunas cosas Hay que tardar Si no lo ves No sé dónde miras Es tu casa La que dependes No podrán No podrán Cerrar todas las bocas No podrán No podrán Parar todas las manos No podrán No podrán Tapar todos los ojos Esta vez Unas gotas a fuego lento Una mapa de guante blanco Más veneno Más veneno En los medios Porque todo va a salir bien Y entre tanto despiste Lo único que verás Es un moco de alpiste Para hacerte Para hacerte callar Nada es casual En este juego de élites Y es tu casa Y es tu casa La que defender Es tu casa No podrán Es tu casa Y es tu casa Y es tu casa No podrán Es tu casa La que Oder Es tu casa lo que viene ahora sinceramente esperaba bastante más en serio hoy mismo día 9 de abril fecha en la que publicamos este podcast una famosa plataforma de vídeo en streaming emite una película con el nombre de esta canción thunder force este tema que da nombre al film lo firman lissie hale de hellstorm scott ian de anthrax dave lombardo de slayer y corey taylor de slipknot sinceramente con tal elenco me esperaba un poco más chicos la verdad como la película sea del mismo nivel mal vamos pero como no íbamos a poner este thunder force en home sap opiniones en la cajita de ibox no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos con la sorpresa de la semana pasada por todos conocidos, el adelanto Skyfall de Halloween, no lo pusimos la semana pasada, porque estaba, os juro que esto es verdad, estaba en conversaciones con su agencia, porque recibimos dos versiones de este Skyfall, el que habéis escuchado en todos los sitios, seguro que sí, y uno de 12 minutos que es una brutalidad. En este tema, tanto Hansen, Deris, Kiske, se enfrentan en una batalla vocal, como digo, una grandísima versión, 12 minutacos, creo que os merecerá la pena. Después de 6 años, y con los Punkings United al completo, hasta que llegue el 18 de junio, el 18º largo denominado como la banda, Halloween, escuchamos la versión extendida del Skyfall. ¡Disfruten, señores! ¡Gracias! ¡Disfruten, señores! ¡Gracias! ¡Disfruten, señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 y Testament, el Bateria Cream de la banda griega de Death Septiflex, Luger de la banda de Death francesa Vineyed, a las teclas John Lomir de The Nightfly Orquesta, entre otros. Y además hay invitados de lujo. Vaya temazo. Este pasado 29 de marzo nos dejaron esta maravilla llamada Slave. Escuchamos a Act of Denial. Sé sincero, Carl. Ni puta idea tenías. Y ya está listo un nuevo single Slave en Horns Up, de nuestro debutante álbum Megatil, que viene pronto este año. Así que, adiós y adiós. Adiós. Y ya está listo un nuevo single Slave. Ready for war, forevermore Come watch me gruntling Dark falls, moving me just towards the dead Cast aside, in the midst of the night We watched the stars tonight We would stand tall, so many years before our time Cast aside, in the blink of the night With our dreams we keep going to sing Now they die With your buried wrath, we'll come to the surface Be sure to embrace the one to his nature Ain't so many, but the blood is still boiling You are the one who was made for the calling Corrupted in this pain Fear is running in your face The truth is yours to gain As you blessed your very last name Dark falls, moving me just towards the dead Cast aside, in the midst of the night We watched the stars tonight We would stand tall, so many years before our time Cast aside, in the blink of the night When our dreams we keep going to sing Now they die Oh, let's go The sun is heading, as you reach your last breath No one's wrong, but self-binding your spell Take the tide now, to change your love Life is fading, and you're all alone Dark falls, moving me just towards the dead Cast aside, in the midst of the night We watched the stars tonight We would stand tall, so many years before our time Cast aside, in the midst of the night We watched the stars tonight We would stand tall, so many years before our time Cast aside, in the midst of the night Cast aside, in the midst of the night We would stand tall, so many years before our time Cast aside, in the midst of the night We would stand tall, so many years before our time Cast aside, in the midst of the night 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 Otro temazo que nos trae el bueno de Skull, Hate Mantra, estos pasaron por el último programa de Planet Heavy y me dije, me los llevo, vaya temazo este Accept the Rot, les vamos a seguir la pista, pero muy de cerca además, publicado este pasado 18 de marzo, Hate Mantra y el tema Accept the Rot. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Buenas perdidas de mundo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No nos salimos del estilo y viajamos a Lituania que allí nos espera mandrágora para presentarnos su tercer largo llamado Deszem lanzado el pasado 25 de marzo de este trabajo os proponemos el corte llamado Fall Escuchamos... ¡Mandrágora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A breathing barrier Where no one can behold When the words that you speak Only blossom in the fall Behold This hateful Stench Exhaling a dying breath One that dwells In disgust The dark These play Of impending death Take butch on My soul The sense of blood takes upon My breast Symphony of the Snyder House Symphony Of the Snyder House Symphony Of the Snyder House Symphony These play Of impending death Take butch on My soul The sense of blood takes upon My breast Symphony of the Snyder House The Scytherin 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 Vamos a escuchar a Burn Down Eden, y el guitarrista Will nos saluda y nos presenta su nueva propuesta, llamada Sadomasochis from Beyond the Grave, extraído de su tercer álbum llamado igual que la banda, Burn Down Eden, disponible desde el 26 de marzo. Burn Down Eden, have fun with it, listen to it, buy our stuff, support us, have a great time. Burn Down Eden, have fun with it, listen to 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 it. Burn Down Eden, have fun with it, listen to 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 it. Burn Down Eden, have fun with it, listen to 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video